Hola a todos y todas, soy Susana, soy la madre de Carlos, que está aquí a mi lado. A ver, todo esto comenzó en julio del 2021, a finales de mes mi hijo tiene una peritonitis, lo operan, y a primeros de agosto tiene otra peritonitis. Lo vuelven a operar, pero cuando lo ingresan en UCI, ya tiene shock séptico, parada multiorgánica, lo conectan a todas las máquinas, y cuando empieza a recuperarse, que va recuperando un poco, lo desentuban, él responde bien, puede hablar, puede moverse, todo bien, y a los pocos días empieza a decir que está perdiendo la fuerza. Entonces tienen que hacerle una tracheotomía, y empiezan con una, le ponen dos tándar de inmunoglobinas. Primero nos dicen que creen que es una polineuropatía del paciente crítico, y después de las inmunoglobinas, le dan cinco tandas, le hacen cinco tandas de plasmafaresis. Él se queda totalmente tetrapléjico, no puede mover ni la cabeza, su cabeza está totalmente bien, pero su cuerpo no puede mover absolutamente nada. Empieza la rehabilitación, que consiste en cinco minutos al día, levantándole los brazos y las piernas, y empieza a venir, en noviembre, empieza a venir la logopeda. Y con la logopeda sí que es verdad, que empieza a recuperar las facciones de la cara, y empieza a mover un poco el cuello. Empieza a comer por boca, todo triturado, y comía por boca y por pez. Estuvo quince meses y medio en la UCI de Manises. Nosotros desde el primer momento pedíamos que lo trasladaran a otro hospital, donde él tuviese la rehabilitación que necesitaba, ya que allí dependen de un fisio para todo el hospital. Siempre nos dan la contestación de que no, porque él ha llevado un respirador, no puede, hay muchísimo riesgo trasladarlo a otro hospital. En noviembre del 21 piden el traslado a parapléjicos de Toledo. Todo esto no lo dicen verbalmente, porque dice que ha sido todo verbal y no hay informe, pero no lo deniegan, diciendo que como no tiene una lesión medular, no es apto para ese hospital. Nosotros seguimos luchando desde ese momento por el traslado a otro hospital, donde él tenga lo que necesita, y siempre nos ponen la pega de que al llevar un respirador es imposible. A principios de noviembre del 22, nos dicen que ha salido en la fe, en Valencia, hay ocasión de llevarlo a una sala que han puesto que es intermedia, una UCRI, y a ver allí cómo le va. Nos trasladamos allí, y allí consiste en enseñarnos el manejo de las máquinas y mandarnos a casa. En Maniser dicen que como lo que tiene es un Guillain Barré axonal, que le hizo mucho daño, pues ellos piensan que no va a recuperar. La verdad es que desde que está en casa, que llevamos ya casi siete meses, no tiene ninguna clase de rehabilitación, porque ese servicio, el hospital de Manises, no lo tiene, entonces aquí el único que pierde es mi hijo. Estamos luchando por todas las partes y todas las formas que podemos para intentar que lo deriven a algún sitio. Nos están visitando la mayoría de veces mal y de malas maneras en el Manises, porque solicité que lo viese un neurólogo, porque después de tantos meses no lo ha visto ninguno. No querían visitarlo porque nos dijeron que para las graves secuelas que le van a quedar, no hacía falta visitarlo. Entonces puse una queja y nos dieron cita. Nos visitaron, la visita fue para olvidar, porque nos dejan como, mira, ahí te quedas y si sobrevives bien y si no, ya estás bien así. Y nada, y ahí estamos. Aquí está mi hijo, que esto es, porque si ya de por sí esta enfermedad, todos lo sabéis cómo es, encima que veas que nadie te hace caso, que es que te dejan ahí como si fueras un mueble. Aquí en casa está viniendo un fisio de aquí del pueblo, vino a verlo, y él, claro, no sabe lo que puede pasar ni lo que no puede pasar, pero también le extraña muchísimo que no tenga opción de que lo manden a ningún sitio. Pero esto es lo que tenemos con Manises. Bueno, muchas gracias a todos. Daros las gracias a todos por todo lo que estáis haciendo por nosotros. Aquí por lo menos en este grupo sí que hemos encontrado apoyo. Y agradeceros lo de corazón a todos. Muchísimas gracias.